¡Bendita tierna mía, qué lejos estás de mí! Asturias mi patria chica, noche y día pienso en ti Tus lindas vías y pueblos, tu gente afable y jovial La gracia de tus mujeres, la gracia de tus mujeres Y tu playa sin rival, desde lejos yo te añoro Pero espero pronto estar en la villa que más quiero Junto a la villa del mar, costa verde y color Parable, maravilla de color Costa verde son tus playas, orgullo de mi región Quiero ensalzar la belleza de tu cantadrito mar Y acerca en el mundo entero Y acerca en el mundo entero Seas tuya sin mortal Quiero ensalzar la belleza de tu cantabricona Y acerca en el mundo entero Y acerca en el mundo entero Seas tuya sin mortal, costa verde de mi sueño Verde esmeralda del mar